En aquel siglo XVI, Francia quedó sujeta a diversas conmociones. En los orígenes de la centuria nacieron personajes significativos, insignes, que darían un vuelco trascendental a los acontecimientos, pero Francia, desde luego, se debatió en la propia supervivencia, luchando contra el enemigo ancestral español, luchando contra los ingleses, y luego luchando entre sí en conflictos fratricidas provocados por las reformas religiosas. Ese fue el contexto que vio la llegada al mundo de un tal Michel de Notre-Dame, quien en principio no había sido llamado para ocupar lugares de excepción en la historia francesa, pero que desde luego, sus actuaciones, sus méritos, y esa visión anticipada, supuesta visión anticipada de los hechos futuros, sí que le puso en solfa, sí que le dio una primera fila de la actualidad en aquel siglo, tan lejano. Vino al mundo en la localidad de Champs-Rémy, en la Provenza francesa, una bellísima localidad sometida a la tortura de la peste bubónica. En aquel tiempo, todavía la vieja Europa no se había azafado de este mal endémico, ese mal, esa enfermedad, transmitida por los roedores campestres, y de estos a las ratas domésticas, y de estas al ser humano. Millones de vidas fueron sesgadas, fueron finiquitadas por la peste, la maldita peste negra. Desde 1348, año oficial, en el que se declaró la epidemia, hasta bien entrado el siglo XVIII, la peste fue una constante, y diezmó poblaciones, diezmó pueblos, ciudades, sin hacer distinguos sociales, todos eran víctimas, todos caían bajo la pestilente espada de un mal que nadie era capaz de erradicar, nadie era capaz de ofrecer la fórmula exacta que consiguiese la curación de los cuerpos. Michel de Notre-Dame nace en ese contexto, atenazado por la enfermedad, por la guerra, por las hambrunas, en ese año de 1503, un año en el que todavía se hablaba de cosas interesantes, por ejemplo, en España, permanecían vigentes los reyes católicos, aún restaba un año para el fallecimiento de Isabel la Católica. Cristóbal Colón seguía vivo, tras haber culminado su cuarto y último viaje a las Américas, a esas Antillas Mayores. No se conocía todavía la existencia de una realidad tan gozosa como el continente, el nuevo continente americano. En el siglo XVI, en el Reino Unido, todavía mantenían algunos territorios en Francia, tras haber culminado la hecatombe de la Guerra de los Cien Años, que no duró 100, sino 117, y es el siglo de reyes tan populares, tan celebrados, como Enrique VIII o su hija Isabel I. Aún faltaban 14 años para el estallido protestante alemán. Lutero afilaba ideologías y armas para proclamarse independiente de la Iglesia oficial, de la Iglesia Católica. En el Vaticano, en ese año, precisamente de 1503, fallecía Alejandro VI, el cuarto y último papa español, en asumir la tiara, la tiara pontificia, el trono de Pedro. El sueño de los Borgia, de una Italia independiente, quedaba atrás. Pero los grandes del Renacimiento, Maquiavelo preparaba sus obras, Leonardo da Vinci estaba a un año de empezar a esbozar su magnífica Gioconda, Miguel Ángel Bonarotti ya era más que popular. Un tiempo interesantísimo. Un tiempo en el que España ocuparía situación hegemónica como proclamado imperio. Y desde luego, durante ese siglo, o buena parte de ese siglo, España y Francia se enzarzaron en esas contiendas siempre favorables para los intereses hispanos. En el tiempo de Nostradamus, se produjeron los desastres de Pavia y de San Quintín, esas derrotas francesas a manos imperiales. Por tanto, Francia, ya os digo, que no estaba viviendo su mejor momento. Y en ese año, 1503, Michel de Notre Dame llega al mundo. Pertenecía al seno de una familia judío conversa. Ya sabéis que los judíos no fueron expulsados solo de España, sino también de Francia y mucho antes, también del Reino Unido. No eran personajes queridos en ningún lugar europeo. Y los Notre Dame habían sido judíos y habían tenido que convertirse al cristianismo por mor de los acontecimientos y sobre todo de la presión política de aquel tiempo. Y en todo caso, era una reconocida familia de prestamistas, comerciantes y médicos, sobre todo médicos. El abuelo materno de Michel había sido un personaje muy respetado, muy aplaudido y fue sin duda el que inculcó la vocación por la medicina al pequeño Michel. Yax, el padre de Michel, no vio mal que su vástago favorito dedicase su vida a ser galeno, a ser cirujano, médico, que en aquel tiempo desde luego era una profesión no tan aplaudida como fue en siglos posteriores, pero que sí procuraba magros beneficios a quien la practicase. Y con tal motivo, Michel de Notre Dame se inscribe en la Universidad de Avignon. Aconteció en la década de los 20, en aquel siglo XVI, Michel era muy joven, pero ya mostraba que herencia por las artes de Hipócrates. Y quería curar, quería dedicar su existencia a la investigación médica, obsesionado por la idea de encontrar el remedio adecuado, oportuno para vencer, de una vez por todas, a la maldita peste bubónica. En 1525, no sólo se sucedieron los desastres para Francia, Pavia la hemos mencionado, la batalla de Pavia, sino que también una nueva plaga de peste asoló diversas regiones francas. Y a tal punto, llegó la mortandad que la propia Universidad de Avignon tuvo que cerrar sus aulas a fin de evitar la extensión de la plaga. Numerosos estudiantes, entre ellos Michel de Notre Dame, quedaron a expensas de recibir su titulación. Y los años se fueron sucediendo. En ese tiempo, Michel quedó enfrascado en la honda y exhaustiva investigación botánica. Quiso saber cómo funcionaban los remedios de la naturaleza, cómo era el funcionamiento de esas plantas, esas recetas ancestrales que él había visto manejar en su familia, pues las puso en práctica en multitud de enfermos con los que se iba topando en estas regiones que iba transitando. El joven Michel de Notre Dame quería ser médico, pero quería, ante todo, ser investigador. Por supuesto, y como buen judío converso, también se había interesado por la cábala y dicen que por la alquimia, siempre la alquimia en aquellos siglos, la búsqueda incesante de la piedra filosofal, de la transmutación, de la hipotética transmutación de los metales, el plomo por el oro. Y desde luego que era alquímico, desde luego que era botánico, que era cabalista, y un hombre interesadísimo por las artes ocultas, por las ciencias ocultas. En aquel momento, a los conversos se les denominaba marranos, por lo menos en España. Pero él iba más allá, él no se iba a detener en disquisiciones religiosas. Su única religión era la del saber, acumular, hacer acopio de conocimientos suficientes para sus objetivos vitales. En 1529 se atenuaron los síntomas de la epidemia. La peste negra permitió que se abriesen algunas universidades, por ejemplo, la de Montpellier, una universidad muy progresista para el momento, en la que se matriculó Michel de Notre Dame. Ahora sí, recibió su doctorado, ya era médico. Y por ello abrió consulta en Agen, una ciudad en la que pretendía prosperar como galeno y poco más. Se casó y tuvo sus dos primeros hijos. Pero una vez más, la fatídica plaga, esta enfermedad pertinaz, vino vino y hizo acto de presencia, llevándose la vida de su mujer, de su querida mujer y de sus dos hijos. Michel de Notre Dame se había quedado sin familia y la rabia y no precisamente la transmitida por las ratas, le movió, le impulsó a seguir investigando como jamás se había propuesto. y empieza a observar cosas, comportamientos, visita ciudades llenas, atestadas de estos apestados. Decía incluso en sus escritos primigenios que era horrible, que conseguías limpiar la ciudad de apestados pero que al día siguiente volvía a estar cuajada de ellos. que morían los de uno y otro lado, los de toda suerte de condición social. Era imposible, prácticamente imposible luchar contra la peste, contra el mal. Pero sus numerosos exégetas afirman que en estos años Michel de Notre Dame consiguió un remedio. Un remedio que al menos era eficaz en cuerpos sanos y que podía prevenir la entrada de la peste en esos cuerpos. Nunca sabremos acerca de la verosimilitud de estas informaciones pero desde luego el prestigio social que adquirió Michel de Notre Dame en estos años nos hace pensar que algo hubo. Por si fuera poco este adelantado a su tiempo intentó apostar por la higiene, por la profilaxis e informó a sus conciudadanos que lo mejor para luchar, para prevenir la llegada de la peste era mantener saneadas las ciudades y sobre todo los cuerpos. En esto desde luego tenía toda la razón en aquel momento en aquella época donde las ciudades no eran los sitios más salubres del mundo. Donde una ciudad se podía localizar por el hedor que desprendía a varios kilómetros. Pues Michel de Notre Dame se fue granjeando la amistad el respeto y la admiración de los franceses. En 1544 con la treintena ya cumplida se casó con una bella viuda de Shalom y allí después de ese matrimonio llegaron seis hijos. La bella viuda era además adinerada por herencia y eso permitió a Michel de Notre Dame plantearse un futuro más que cómodo. Estos hijos desde luego pues bueno alguno estuvo a la altura del padre por ejemplo el llamado César César llegó a ser pintor de cámara del rey Luis XIII y gracias a él gracias a sus buenas manos pues nos ha llegado un retrato de su padre bastante fidedigno dicen. No obstante hubo otro hijo al que podemos considerar la oveja negra este se llamaba Michel como su progenitor Michel de Notre Dame el segundo Michel de Notre Dame quiso ser profeta como su papá pero claro no tenía las condiciones no tenía las facultades de su padre y bueno pues elaboró algunos vaticinios entre ellos que una ciudad francesa iba a ser pasto de las llamas que iba a ser destruida por el fuego y como esto no terminaba de cumplirse en 1574 pues él mismo intentó incendiarla y le pillaron con la tea en la mano y esto le condujo inexorablemente al cadalso donde fue ejecutado el hijo de Michel de Notre Dame fue pues ejecutado de esa forma por ser falso profeta falso augur no ocurrió eso con su padre como ahora vamos a contar finalizando la década de los 40 Enrique II llegaba al poder pero ocupaba el trono de Francia y en su compañía pues la bellísima Catalina de Medici para entonces finalizando esa década de los 40 la fama de Michel de Notre Dame era más que notable y Catalina también amante de las ciencias ocultas y además una forofa encendida de la astrología pues quiso que Michel de Notre Dame ya reconocidísimo médico pero también astrólogo ya empezaba a hacer sus famosos almanaques en esos almanaques pues dejaba escritas unas cuartetas unas poemillas en los que se auguraban o se profetizaban cosas para el año venidero o sea a corta distancia y esto pues como se iba cumpliendo los dichos en los poemas de Michel de Notre Dame se iba cumpliendo la gente empezó a fijarse en él como astrólogo ya era reputado galeno pero ahora también astrólogo hablaban ya del astrólogo Nostradamus él mismo latinizó su apellido era una costumbre muy al uso en aquellos años porque si latinizabas tu apellido pues conseguías mayor respeto entre los tuyos y él entonces quiso que ese Notre Dame se convirtiese en Nostradamus bien pues Catalina de Medici convenció a su regio esposo para que Nostradamus llegase a la corte y en ese año de 1548 ya era médico oficial de la corte francesa y además astrólogo Catalina le encargó pues las cartas astrales de sus hijos y debió convencerla debió convencerla cuando elaboró esas cartas astrales sobre el futuro Francisco II sobre el futuro Carlos IX este propio Carlos IX también le convirtió en su médico personal o sobre el futuro Enrique III hay que decir que de los muchos hijos que tuvo Catalina de Medici cinco llegaron a reinar tres de sus varones y dos de sus chicas Isabel de Baluas y Margot la celebradísima Margot bien pues aquí tenemos a Nostradamus al recién y flamante proclamado Nostradamus trabajando para Catalina de Medici hacia 1550 dicen que ya dejó de atender enfermos y se centró solo en el mecenazgo que recibía de la reina estaba muy interesado en la investigación médica y empezó a elaborar tratados y dejó escritos algunos de ellos y muy notables con recetas algunas estéticas como antes comentábamos muchos monarcas del momento se fijaron en estos escritos de Nostradamus y los aplicaron en sus cuerpos Verigracia Isabel I de Inglaterra la cual utilizó una pomada esto es muy conocido muy popular utilizó una pomada creada por Nostradamus y confeccionada elaborada a base de manzana era una crema nutritiva que decían daba esplendor a la reina inglesa y desde luego que la utilizó y durante muchos años esta y otras tantas recetas era también esteticista claro Nostradamus muy interesado en estas enseñanzas que daba la naturaleza pero llegamos al año de 1555 y es aquí donde aparecen publicadas sus profecías esas profecías que desconcertaron a propios y ajenos un volumen en el que figuraban distribuidas siete centurias cada centuria albergaba un centenar de cuartetas estrofas de cuatro versos una forma de escribir nebulosa hermética pero en la que se podían adivinar los hechos futuros los hechos concernientes a nuestra civilización en siglos posteriores y esto es lo que empieza a incomodar a algunos ya de hecho Nostradamus venía arrastrando pues toda la crítica posible la encendida crítica de algunos enemigos que veían mal que conjugase medicina o sea ciencia con astrología en aquel tiempo pues hablaba de superchería supersticiones prácticas malignas diabólicas y bueno pues algunos pensaron que Nostradamus era un fiel representante del diablo del demonio en la tierra pero no así creyó esto Catalina de Medici la cual siguió apostando por su médico por su consejero por su astrólogo y todos leyeron con fricción sus célebres profecías sobre todo una una a la que en principio no prestaron mucha atención porque no podían relacionar los sucesos que estaban a punto de acontecer y esto trascendió en 1559 para entonces se había celebrado una paz por fin entre España y Francia y para ratificar esos acuerdos los reyes franceses consintieron en que su hija mayor Isabel Isabel de Valois se casase con Felipe II de España y precisamente festejando este matrimonio Enrique II padre de Isabel quiso formar parte de los caballeros que iban a entretener al personal en una justa medieval un torneo un torneo como antiguamente se hacía en la edad media el rey pues ciñó su mejor armadura era un hombre veterano pero muy curtido en las lides guerreras era un rey muy belicoso que había partido nadie tenía ningún inconveniente en partir a la vanguardia de sus ejércitos allá donde se produjese el combate Enrique II se iba a enfrentar en duelo singular con uno de sus nobles más jóvenes más valerosos un noble el de Montmorecí y bueno pues en aquel día fatídico de 1559 ambos contrincantes cruzaron sus lanzas la desgracia la fatalidad quiso que la lanza del joven del joven guerrero se quebrase y las astillas fuesen a parar al casco a las hendiduras a las aberturas que había en el casco del rey francés esas astillas se incrustaron en los ojos del rey francés y Enrique II tuvo una agonía dolorosísima fue un trágico final para aquel rey y claro fue entonces cuando alguien se percató de algo reflejado en las cuartetas de Nostradamus y en esas cuartetas en una de ellas se decía que un viejo león moriría a manos de otro joven y que moriría cuando un certero dardo se incrustase en su casco de oro efectivamente el casco del rey Enrique II estaba repujado en oro y que casualidad un dardo fue a incrustarse fue a pasar entre las rendijas de ese yelmo para acabar con la vida del monarca de inmediato todos pensaron que Nostradamus había acertado la cuarteta el vaticinio se había cumplido con esa actitud pulcrísima y eso fue motivo de que muchas miradas se fijasen en Nostradamus y en lo que había escrito acaso había más vaticinios acaso el futuro de Francia estaba ahí acaso el vidente era realmente bueno era eficaz la verdad es que Nostradamus nunca quiso desvelar mayores secretos de sus cuartetas él mismo dijo que habían sido elaboradas para ser leídas en siglos posteriores tenía miedo por supuesto de la santa inquisición y sus escritos eran muy 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 cerrados muy enméticos muy encriptados nos dejó unas 10 centurias y en total 1174 cuartetas versificadas y aparecían cosas tales como por ejemplo nada más y nada menos que pronosticar que llegaría al mundo un tal Napoleón Bonaparte por ejemplo que la revolución francesa sería un hecho por ejemplo las dos guerras mundiales que acosaron y estremecieron al siglo XX por ejemplo la llegada del nazismo del nacionalsocialismo alemán de Adolfo Hitler y más en nuestra época más pensando en nuestra época pues la invasión maometana de España el cataclismo mundial provocado por una tercera guerra mundial nada más y nada menos que el hundimiento del Vaticano la llegada del anticristo y así hasta el año 3797 fecha en la que Nostradamus vaticina el apocalipsis para la raza humana que cada uno piense lo que quiera Nostradamus un hombre que entregó su vida a la investigación científica y no solo a la astrología sino también al empirismo intentar demostrar sobre todo esa lucha contra la peste negra un hombre desde luego singular falleció el 2 de julio de 1566 tenía 63 años y como es obvio como os podéis figurar él mismo había adelantado la fecha de su óbito un hombre recordadísimo y que no tuvo sucesor digno ya os digo que su hijo de idéntico nombre fue ejecutado en 1574 por intentar pues prender fuego a una ciudad para cumplir así el vaticinio falso que le había formulado aunque César César de Notre Dame su hijo más querido pues llegó a ser pintor de la corte en la monarquía de Luis XIII y por eso nos ha quedado ese retrato fantástico de su padre Michel de Notre Dame Nostradamus el hombre que quiso anticipar el futuro justo es que no solamente ensalcemos la faceta astrológica o evidente o de hombre dedicado a las negromancias o a las alquimias sino también la de investigador en un tiempo en el que todavía se discutía sobre si Copérnico tenía razón al pretender formular esa hipótesis el ocientrista o que un tal Miguel Servet fue a la hoguera por haber hablado de una circulación en el cuerpo humano la circulación sanguínea claro pues nunca sabremos si Notre Dame consiguió en realidad ese remedio eficaz para la lucha contra la peste negra ese mal que tantos millones de vidas arrebató en el viejo continente pero bueno es que le recordemos en programas como este Michel de Notre Dame Notre Dame Notre Dame nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.